Así es, Mariana, la noticia no se detiene, la información se va generando y tenemos que, para eso, vamos a revisar de inmediato la cuenta Twitter de la Cancillería Rusia, que dice lo siguiente, vamos a revisar la cuenta Twitter, la tienen ahí ustedes en pantalla. El presidente Vladimir Putin y el presidente Nicolás Maduro examinaron por teléfono el desarrollo de la Asociación Estratégica Ruso-Venezolana, así como la realización de los proyectos conjuntos. Los líderes acordaron mantener contactos a varios niveles. Tenemos otra publicación, otro tuit que nos envía la Cancillería Rusa, que dice lo siguiente, en una conversación telefónica, el presidente Nicolás Maduro expresó un fuerte apoyo a Rusia, condenó las acciones desestabilizadoras de Estados Unidos y la OTAN, y enfatizó la importancia de contrarrestar la campaña de mentiras y desinformación lanzada por los países occidentales. Y el tuit viene acompañado de una fotografía que nos ilustra lo que fue esa conversación entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y su homólogo ruso Vladimir Putin, Venezuela y Rusia afianzan las relaciones bilaterales, afianzan los acuerdos que han hermanado estos pueblos desde la época del comandante Chávez, que se encargó de establecer toda su amistad con Rusia, que se han visto fortalecida en los últimos años en todos los ámbitos, en el ámbito humanitario, en el ámbito científico, en el ámbito económico, en el ámbito tecnológico, en el ámbito militar. Nunca podemos olvidar, nunca olvidar que en plena crisis de pandemia, los primeros aviones que llegaron a Venezuela con ayuda humanitaria, llegaron de China y de Rusia, y que cuando Rusia sacó la Sputnik, esa vacuna que ha hecho milagros en el mundo, porque ha sido la más efectiva contra el COVID-19, fue Venezuela el país que ellos eligieron para hacer los primeros ensayos. Allí quedó más que demostrada la solidaridad del pueblo ruso, del gobierno ruso, hacia Venezuela, y por eso Venezuela ratifica todo su apoyo en estos momentos, donde Rusia se encuentra bajo este ataque de la OTAN y del occidente, con la alianza de todos los países de la Unión Europea.